La parrillada de los cajones Un éxito que nació de la pluma De amable Babín Morena al Colorado En su título Te quiero a mi lado De amable Babín Morena al Colorado Se logra entender lo mucho que te amo Siento que eres la mujer que motiva a mi ser Y te quiero a mi lado De amable Babín Morena al Colorado Tu beso con sabor a miel Es el de la placeriza y afortunada La esencia del amanecer Y el perfume que me tiene regalos Tu beso con sabor a miel Es el de la placeriza y afortunada La esencia del amanecer Y el perfume que me tiene regalos 18 de mayo Vaya Colombia Será noche se espera de pasión Porque eres la mujer que había soñado Me llena por completo el corazón Por eso es que yo te quiero a mi lado Ahí Será noche se espera de pasión Porque eres la mujer que había soñado Me llena por completo el corazón Por eso es que yo te quiero a mi lado Eres tú la que más quiere La esperanza de vivir contigo No te marches nunca de mí Mira que yo siempre te he querido Ay, sí, sí Eres tú la llave más bien de mí La esperanza de vivir contigo No te marches nunca de mí Mira que yo siempre te he querido Y el cumpleañero Ay, 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 ay Y que los cumpla feliz ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El abogado de lujo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Allá la corregiduría El golpecito Campaneado Ahí Campaneado 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 Ahora que te he vuelto a ver Se logra entender lo mucho que te amo Y si tú quieres la mujer Te motiva a mi ser Y te quiero a mi lado Ahora que te he vuelto a ver Se logra entender lo mucho que te amo Y si tú quieres la mujer Te motiva a mi ser Y te quiero a mi lado Tu beso con sabor a miel Me siento que el placer y soy afortunado Esencia del amanecer Y el perfume que me tiene reacató Tu beso con sabor a miel Me siento que el placer y soy afortunado Me siento que el placer y soy afortunado Y el perfume que me tiene reacató Será noche sentera de pasión Porque eres la mujer que había soñado Te llena tu nombre del corazón Por eso es que yo te quiero a mi lado Será noche sentera de pasión Porque eres la mujer que había soñado Te llena tu nombre del corazón Por eso es que yo te quiero a mi lado Pero tú la que mantiene Viva la esperanza de vivir conmigo No te marches nunca de vivir Mira que ella se prende querido Eres tú la que mantiene Viva la esperanza de vivir conmigo No te marches nunca de vivir Mira que ella se prende querido Amigo que ella se prende querido Arriba Pallito Cuidado Tony Son cara, son cara 25 de diciembre El toro de pedacito La guitarra de raíces Póngale la firma, así ¡Vamos para los gruchos! ¡Sentimentalízate! ¡Vamos para los gruchos! 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 por acá